Un promedio de 50 niñas, niños y adolescentes con discapacidad fueron despojados de su escuela en la zona norte de la capital de Oaxaca, por parte de un grupo de ejidatarios quienes reclaman la devolución del terreno donde se ubica desde 2007. El Centro de Atención Múltiple de la Agencia Municipal de Donají fue desalojado y despojado este fin de semana cuando a fines al actual presidente de ejidatarios, Juan Luria Anaya, asaltaron la Escuela de Educación Especial, cortaron la energía eléctrica, colocaron una manta y cerraron con cadenas y candados los accesos, expuso Maribel Chávez, madre de familia. La también presidenta del Comité de Padres y Madres de Alumnos mencionó que la campaña de hostigamiento de Luria Anaya en contra del CAMP está por cumplir un año, expuso que solicitud del Comité de Madres y Padres de Familia y la autoridad local convocaron al agente Gidal a una mesa de conciliación para reiterar los términos del comodato signado hace 17 años. Sin embargo, este desestimó la reunión y asaltó la escuela en la víspera. Chávez garantizó los buenos resultados académicos del centro y el respaldo social de la comunidad y colonias de la zona norte, así como de organizaciones de personas con discapacidad. Por estas acciones arbitrarias, las madres y padres de familia solicitaron el amparo de la justicia federal y con esto la suspensión provisional para el CAMP para que el CAMP continúe funcionando como ocurre desde hace 17 años.